En medio de la emergencia por el COVID, las instituciones de educación superior han demostrado su compromiso y avanzan en la puesta en marcha del Plan Padrino, en el que participan como aliadas el 42% de las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas del país, bien sea como acompañantes o como instituciones acompañadas. A la fecha, 126 instituciones de educación superior de 27 departamentos forman parte activa del Plan, brindando o recibiendo apoyo para fortalecer sus prácticas pedagógicas virtuales. De estas, 30 instituciones aportan sus capacidades para acompañar a las 96 restantes. El proceso de acompañamiento que estamos buscando tiene principalmente dos frentes. El primer frente es un frente pedagógico, capacitar a los docentes de otras instituciones en modelos y procesos pedagógicos asistidos con tecnologías de información. Y el segundo es la parte de hacer herramientas tecnológicas que les permitan a las universidades dar las clases a través de estas plataformas. Cuatro décadas nos acompañan para ofrecer los desarrollos pedagógicos y tecnológicos de nuestra universidad, apoyando también el programa Plan Padrino. La UDigital dispuso a la comunidad del curso de Ambientes Digitales de Aprendizaje, sin ningún costo y con certificación de 48 horas de formación para quienes completen las actividades. Las principales actividades de nuestros docentes con esas instituciones apadrinadas son los referentes pedagógicos virtuales, las principales modalidades y pedagogías activas y el manejo de las plataformas virtuales. Reconocemos que el Plan Padrino es una oportunidad invaluable de servir al país a la modernización y desarrollo de la educación superior. Queremos compartir con las cuatro instituciones que nos ha asignado el Ministerio, en Pasto, en Ciénaga, en Cartagena y en Medellín. Con este acompañamiento pretendemos actualizar los currículum, la pedagogía y capacitar a los docentes. Asesorar en las distintas plataformas que hoy se están usando en el mundo para la educación remota. Estas son buenas noticias para el sistema de educación superior colombiano que, a través de esta iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, ha logrado convertir una situación de coyuntura en una oportunidad privilegiada para hacer del país un gran laboratorio de innovación educativa. El Plan Padrino es una muestra más de la importancia del trabajo colaborativo que nos permitirá enfrentar juntos los desafíos que hoy se nos presentan. En Colombia, la educación es de todos.